Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial de Renta4 y el día de hoy les informaré sobre el cierre acesión. Wall Street cerró la semana en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de industriales, bajó un 0,42%, poniendo el broche a una semana negativa y a un mes positivo. Pese a todo, Wall Street despidió julio con ganancias, aunque ha sido un mes marcado por la volatilidad debido a la propagación de la variante delta del coronavirus y el estancamiento en las vacunas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cotiza con importantes caídas en torno al 1,17%. En la agenda macro de la semana, destaca el miércoles la publicación del informe de empleo del sector privado de julio de ADP. El jueves se publicará el análisis semanal de las solicitudes iniciales de desempleo y el viernes el informe de empleo de julio. El Departamento del Tesoro comenzará a tomar medidas de emergencia en conservación de efectivo para evitar romper el límite de endeudamiento federal después de que expiró una suspensión de dos años del techo de la deuda a fines de julio. En cuanto al mercado, el día de hoy por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 3,34% hasta los 71,48 dólares el barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una caída de un 3,01% en 73,14 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una leve caída de un 0,04% en 1,816 dólares la onza. Y por último el cobre cerró con una caída de un 1,19% en 4,42 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura de 754 pesos para tener una jornada de alta volatilidad para cerrar con una depreciación con respecto a la apertura en 767,49 pesos. Esperamos que se mantenga en el rango entre 750 y 770 pesos. En el mercado local, el IPSA cerró con una caída de un 0,97% hasta los 4,210 puntos. Luego de las compras entre 4,000 y 4,200 puntos, esperamos que se proyecte hacia los 4,700. Destacamos las subidas de vapores y SMSAM, mientras que en las bajas destacamos a Banco de Chile y Santander. Wall Street, por su parte, cerró este lunes mixto en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de Industriales cerró con una caída de un 0,28% hasta los 34,838 puntos. El Standard & Poor's cerró con un retroceso de un 0,19% en 4,387 puntos. Y por último, el Nasdaq ganó un 0,06% hasta los 14,681 puntos. Los sectores cerraron mixtos. Destacamos las subidas de Tesla y AMD, mientras que en las bajas destacamos a Visa y Mastercard. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, el ITF de bonos corporativos locales, el ITF del IPSA, la TAM, en el ANFA, la Vela, Andinavé, Parque Arauco, Aisgener, en el Chile, Santander y CAP. Mientras que en nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Estados Unidos, mantenemos los ITF de GEAM, DGTL, MSHI, GXC, EEM, SPI, DIA, IEB y ARKF. Para más información de este servicio, visita nuestra página www.rentacorro.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.